¿Qué es la demanda de la ciudadanía? Ese hipotético cambio de régimen, ¿qué es un poco desvirtuado o pase mal? ¿Cómo ves el problema, Jimena? A ver, yo creo que sin lugar a dudas estamos en un momento histórico en la historia de la humanidad y también de nuestro país. Lo que está pasando hoy día en Chile no pasa solo en Chile y quizás eso hay que recordarlo porque creo que la situación social y económica de nuestro país es mucho más grave que la que se vivió en el año 30 o en los 80, en los inicios de los 80 y es más grave porque no es solo en nuestro país, es en el mundo. Dicho aquello y respecto de este punto en particular, nosotros estamos ya en el proceso constituyente y ese proceso constituyente supone un tremendo esfuerzo de todas y de todos para entender lo que significa y ahí vamos a tener que discutir varias cosas, una de ellas sin lugar a dudas es la legitimidad de la institucionalidad, creo que es un tema súper relevante. El segundo tiene que ver con los regímenes políticos y cuál es el que queremos tener nosotros. El tercero tiene que ver con los derechos sociales y el cuarto con los derechos civiles y políticos. Y en el tema de la institucionalidad, perdón, en el tema de los regímenes políticos, sin lugar a dudas nosotros tenemos un sistema que es hiperpresidencialista, hiperpresidencialista. Y que nadie puede negar que está agotado. Sobre todo, nadie podría negar que con Sebastián Piñera entró en una fase crítica, de verdad crítica, por el rol que le ha jugado. Y que es necesario, en la línea de lo que decía Claudio, reequilibrar los poderes, porque no están equilibrados. Y tiene que haber un mayor equilibrio para que lo que se hace en el país tenga mejores resultados. ¿Es el semipresidencialismo el mecanismo? Nosotros lo definimos como mecanismo en el año 2007. O sea, han pasado su resto de años, no pocos, 13, 14 años. Y la verdad es que parece súper atractivo como modelo. Pero creo que tenemos que ser súper críticos cuando lo revisamos y ser cuidadosos. Y no es que esté diciendo que no tiene que ser ese el modelo, puede ser. Pero tenemos que ser críticos porque si lo lleváramos a la situación electoral del día de hoy, tendríamos un presidente de derecha y un primer ministro de centro izquierda. Y la pregunta es ¿quién manda? ¿Quién manda en ese escenario? Y yo creo que es algo que uno tiene que reflexionar cuando toma estas decisiones. Y ahí me voy a un tema que ha planteado Claudio, que yo suscribo. Y además en el quinto congreso me tocó estar a cargo de esa comisión, que es el tema del poder en las regiones. La descentralización, la desconcentración. Porque podemos tener un régimen semipresidencial con esta pugna de quién es el que manda. Y si no resolvemos qué pasa en el territorio, vamos a seguir postergando un tema que no es menor. Y es el tema de la inequidad territorial. Que afecta, que afecta de manera brutal a los niños, niñas y adolescentes y a las mujeres. Entonces, creo que ese tema tiene que estar encima de la mesa. Y creo que no podemos seguir resolviendo nuestras cosas o nuestros modelos desde una mirada que es tradicional. Tenemos que poner encima de la mesa cuál es el objetivo de desarrollo de país que queremos. Y a partir de eso, buscar la mejor herramienta. Porque si lo hacemos al revés, nos vamos a equivocar. Y yo creo que ese es el desafío más grande que tenemos. Cómo hacer que el modelo de régimen político sirva para el desarrollo de todas y de todos. Y ahí las regiones, el territorio, y perdón, soy mujer de región, así que me sale por todos los poros. El modelo de desarrollo tiene que ser capaz, perdón, el modelo del régimen político tiene que ser capaz de reconocer aquello. Y no es una tarea fácil. Créeme que no es fácil. Porque se tiende a mirar esto, y perdonen si ofendo a alguien, más desde la academia y no desde la práctica. Y creo que el terreno, pucha, que ayuda para ver esto. Y cuando uno ha sido, y Claudio compartirá conmigo, cuando uno ha sido intendente, y te toca ver y administrar el territorio, y se te pone encima el ministro o la ministra, y en Santiago, Claudio, es por Dios que se sufre eso, más que en regiones, es muy complejo. O cuando dejas al desamparo a las regiones. Y cuando hablo de regiones, no hablo de la región metropolitana, que es región también, por cierto, sino que las regiones que no están en la capital política del país.